En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha recibido ninguna solicitud de colaboración de su similar de Jalisco para la identificación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas entre los dos estados. Es una investigación que corresponde a la Procuraduría del Estado de Jalisco. Ellos no han hecho ninguna solicitud de colaboración, ni mucho menos. Son eventos que se registran en la entidad federativa vecina. Ellos llevan a cabo la investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República. El encargado del despacho de la Procuraduría de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido notificación de que alguno de los cuerpos localizados en esa zona coincida con el ADN de personas desaparecidas en la entidad. Nosotros tenemos en todas estas indagatorias las muestras de genética ya tomadas, subidas en un sistema nacional y en todo caso ellos pueden hacer el compartido en relación a ello, pero hasta el momento no han hecho ninguna solicitud. Dijo que las autoridades involucradas en este hallazgo notificaron que los cuerpos y osamentas localizados en esta fosa corresponden a personas asesinadas hace mucho tiempo. Corresponden, según nos han referido, a cuerpos o restos humanos que ya tienen cierto periodo de tiempo. Justamente están haciendo los dictámenes periciales para poder determinar las características de cada uno de ellos y poder hacer las identificaciones, pero los cuerpos son trasladados al Distrito Federal y ya se les toman las muestras genéticas. Aguilera Garibay dijo desconocer por el momento el número de denuncias que investiga la Procuraduría de Justicia de Michoacán por desaparición de personas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.